¿Cómo ayudarías tú a alguien a empezar a escribir poesía así, si hay una manera de escribir? A escribir poesía. Yo, pues, primero que nada le diría que lea, que lea a otros autores y que busque su estilo. Al final de cuentas, y siempre te das cuenta cuando, en especial en la poesía, te das cuenta de que el escritor te das cuenta a qué autores ha leído. Si has leído poesía, si conoces a varios autores, te das cuenta de quién tiene referencias que no son referencias en sí, al final, pero sabes de quién viene. Sí, la inspiración. Sabes de dónde está inspirado. Entonces, en eso se basa mucho esto de la poesía. Otro que, lo que ya te dije, que adopte su propio estilo y también que toque sus propios temas desde su perspectiva. Al final de cuentas, y él lo va a plasmar y la gente lo puede interpretar de miles de formas. Pero yo creo que así es como funciona un poquito más, ¿no? Que él se puede entender al momento de escribir. Y yo creo que cuando uno se entiende como escritor, la gente lo entiende. Y a lo mejor, yo creo que no nada más como escritor, sino como cualquier tipo de artista. Exactamente. De hecho, en el teto al que te digo que vi, mencionaba a este vato que... Este vato. El expositor. Que a él, para poder... O sea, él es profesor de una institución y promotor de cultura. Promotor. Promotor. Promotor de cultura. Y él hace la dinámica distinta a la hora de enseñar a la literatura. O sea, él pone primero a las personas a escribir acerca de lo que sienten, aunque sean niños. O sea, no le vas a poner el baile de las sombras a un niño de dos años, tres, cuatro, cinco, no sé. Alguien que vaya empezando a nutrirse de la literatura. Porque probablemente no va a entenderlo y va a decir, ¿qué es esto? Está bien aburrido. En cambio, en esta dinámica, pues incitas al niño a poder expresarse. Y ya luego que tenga unas bases de cómo escribir, pues poder entender a otros autores. O sea, tampoco vas a brincar de empezar a escribir todo y luego leer, yo qué sé, el Quijote. Pero hay un progreso más medido y acompañas el aprendizaje mediante la escritura. Y yo creo que eso podría ser una buena solución al problema de la literatura en sí, no tanto a la poesía. Porque ahorita, o sea, veo mucho la crítica de que cómo va a entender un niño algo tan complejo como la Divina Comedia a una edad tan corta porque se lo ponen en la escuela. Justo te iba a mencionar a la Divina Comedia. Exactamente, porque se la ponen en la escuela. Pues por eso es como que... Sí, se ha ido. El Quijote también. Y cuando son obras muy poderosas. La Divina Comedia es una obra de arte en su totalidad. Entonces sí, tiene mucho que ver eso, ¿no? El formato de estudio de la literatura está muy dañado. Es lo que yo siento. De varias cosas, la verdad. Sí, de hecho. Empezando porque debería dejar de ser un formato para todos. Sí. Eso haría un gran cambio a nivel educativo. Pero me interesa cómo lo estás abordando tú porque dices que con la cultura se puede combatir ese tipo de carencias. O sea, ese es el mensaje que quieres o la visión que tienes hacia tus proyectos. Sí, al final. Y es lo que engloba casi todo mi proyecto este de la literatura. Casi lo engloba en general la cultura. El cómo atacar con la cultura. A través de la educación, claro. Muchas cosas que yo creo que están mal, ¿no? Que nos están dañando a la sociedad. Sí. Ya es que te estaba platicando acerca de que vinieron unos raperos al podcast. Que ya va a estar subido uno con el host, con el ruso. Que les voy a dejar aquí. También me encontré que existe lo que viene siendo el poetry slam. ¿Sabes lo que es eso? No. A lo mejor lo he escuchado, pero recuérdame. Pues yo lo entiendo como la evolución de la poesía. Porque siento que se ha dejado la poesía tan literaria. O sea, se ha convertido en cosas más escuchables, como el rap, por ejemplo. Claro. Que también tiene una cultura y una información detrás de unas referencias. Sí, sí. Está llena de versos y pues rimas. Y al final es arte explícita. Efectivamente. Es poesía convertida en música, la verdad. Y te quería preguntar si tú te llenas de esas referencias para escribir. O qué música escuchas. Porque siento que la música tiene un peso muy grande en cómo piensa una persona. La música tiene una fuerza muy potente. Yo creo que en la poesía tiene una fuerza muy potente. ¿Por qué? Pues porque la poesía, bueno, al menos la mía, no toda es así. Pero se basa mucho en un ritmo. Y tiene su propia métrica. No me baso en que tenga unas rimas exactas. O de que esta métrica la quiero que la tenga así porque este es un soneto. Pero me refiero a que para mí, para que me guste lo que estoy escribiendo, tiene que verse bonita en el sentido de que tenga su ritmo, tenga su métrica. A lo mejor a veces que quiero hablar muy literal, pues no me baso tanto en eso. Sí, inclusive lo escribes de otro modo. Pero sí te afecta mucho la música en el sentido de acá. En el sentido de que ya después empiezas a escribir. Bueno, al principio sí me basaba mucho en rimar y en de que quiero que esta rime con esta porque pues quiero que se mire bien bonito. Sí, estético. Y quiero que esté así, de que el poema sea cuadrado y este quiero que sea así, sea muy estético. Me gustaba mucho eso. Me gusta mucho la estética en la poesía y la poesía se basa mucho en la... Y a la poesía le gusta la estética. Sí, son compas. Ajá, son compas. Entonces la música te ayuda mucho a el poder escribir llevando una métrica, llevando un ritmo y al final llevando una rima también. Y un mensaje, no es importante. Y al final ya haces la poesía musical. Yo siento que mi poesía es muy musical. No sería muy difícil meter alguno de mis poemas en una canción. No sería muy complicado. No sería muy complicado. Nunca lo has intentado. Sí, lo he intentado. He escrito canciones. ¿Con tus poemas? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te han gustado? Sí, bien. Traigo ideas musicales, de hecho. Pero ya un poquito más adelante. Más adelante. Es un spoiler. Más adelante.